La pandemia sigue golpeando, pero la gente no lo prosigue, porque al inicio de la enfermedad los servicios eran muy limitados, ahora son totalmente superiores. Teníamos 635 camas, ahora son 650 camas, señor presidente, 5 camas UCI, ahora son 40 camas, 40 camas UCI. Eran 2 de Sontrama, ahora son 12 Sontrama. Teníamos 35 camas con puntos de oxígeno, señor, ahora son 408 con puntos de oxígeno. Ya no existen apagones, hemos comprado una planta de oxígeno, el hospital tiene dos equipos electrógenos nuevos, uno tercero reparado, la lavandería funciona, ahora está por activo. Dos de los cuatro asesores están funcionando, todas las situaciones han sido reparadas y optimizadas. El hospital de Coyoneche pasó a tener 270 camas a 382 camas. Tenía dos UCIs neonatales, ahora tienen seis. Señor presidente, su presencia nos da fuerza, su presencia nos da calpa. Señor presidente, bienvenido a esta tierra de equipa, que lo quiere mucho.